¡Suscríbete al canal! Y la respuesta me golpeó, igual que a otros. Pensé en todo lo posible. No conseguí tanto, mejor dicho casi nada. No golpeé al sistema porque el sistema no existe, solo existen los sistemáticos robóticos esclavos del desarrollo sin sentido. Viajo hoy a los recuerdos en lo profundo del olvido obligado, a cada rato, en cada lugar, ahora mismo. Así como Víctor pensó en los miles que sufrían la misma suerte suya a la hora de partir al encuentro con las bestias camufladas, a la muerte de su cuerpo. Nada pudo silenciar al gorrión. Eso busca un poeta cuando quiere derrotar al silencio, sin usar la palabra precisa, ser interpretado de todas las formas posibles. Eso busca un poeta, o al menos eso busco yo. Me he vestido para la fiesta que nunca termina. Simplemente la vida. Simplemente. Disco pare. Párele. Dirección equivocada. Prohibido doblar. Manejese con precaución. En caso de contacto directo con los ojos, sacudase el alma tres veces y pégese dos Padre Nuestros. En la esquina de abajo, con letras destacadas y en tono bastante peculiar, dice que se mantenga en un lugar oscuro y no asome ni por un segundo la cabeza. No ve que estamos en temporada de conejos y cualquier señal de libertad sería considerada una brutal ofensa. Justo debajo de ese muro, que justo detrásito del tetrero, que en su reverso y de cabeza invita a los sombreros a cargar sus armas. Recuerda, temporada de conejos o temporada de patos. La imagen se detiene, señal interrumpida. Yo por aquí paro, me detengo por un momento, dejo que el mundo avance, que los rifles desaparezcan, las orejas vuelen, los ojos salden de alegría. La escena ocurre en el horizonte simulando una mirada, un museo sobre el que explotan los recuerdos. Bajo la noche voy a amante, mutivo, medroso, quimiente, estoy solo. Entre buenas humildes no encuentro tiempo, no encuentro vida, no encuentro nada. Estoy solo, perdido. Bajo el nocturno desamparo mi corazón se desgaba, en silencio grito, estoy solo, nadie responde. En aquel amasijo de pílceras y huesos pulverizados, y piel desintegrada busco algo de mí. No me reconozco, no respondo a mi llamado, no me encuentro. Te soñé, te juro por Dios que te soñé. El mundo era con nosotros, viviendo de amor y placer. Y quiero que tú lo sepas, por ser tú, mi protagonista principal. A pesar de eso, a pesar de este solo sueño, siempre, siempre lo que me importa. La gente, y su sentida como imagen de Dios, vivió el cabello de otro tiempo. Seguramente, nos sirvió era la idea del retorno. Aunque a ley de garrotes la siguiente nos prohibió girar en un, nos integramos igual a la rueda mecánica de nuestra asistencia. Vino en forma de gota, como de lluvia carnaza, como ácida, cargante, y me entró por el ombligo que no estaba limpio. Yo te vi idéntica a la luz en su teoría corpuscular, pero también te vi idéntica a los huesos. Como perro, te enterré en sitios baldíos, en peladeros oceánicos con guaguas flotando, como en el mar muerto, para desenterrarse mil veces de nuevo. Tenías otro nombre seguramente, y tu boca era pura arqueología, antepasados instantáneos. Nuestros miembros bombificados se lavaba de las cavidades, indispuesta por los crueles de su gran desenamoramiento. Según mi madre, escupía semen de colores, que formaba dibujos en los muros, pero no me consta, porque el amor es semen de colores y los muros cayeron hace rato. Mi madre, vieja escahueta y desmesurada, acá somos puro potreros. La cosa es que estábamos o estuvimos, tal vez en posición fetal, tal vez posición invertida, nunca en posición de loto, siempre principiantes en las leyes del confort y la comodidad. Recuerdo mil ojos huecos mirándote de un pueblo óseo como en una pasarela locra anciana, sin carne, descarnado, extenso, siniestro mapa secular, intuyendo tú los recovecos del camino y a long way to the top, porque de algún modo vaco le dimos la espalda a la historia y enfrentamos la columna del cebral. Siempre paranoica, siempre mezquina y nos perdimos en el polvo como partículas indisociables y estuvimos a punto de matarnos entre nosotros a puro mordisco, sin dientes. Nos corrimos mucha mano, nos corrimos vena, nos corrimos sangre. Escupimos en la cara del relato sucumbido de órganos frustrados. Fue entonces que escuchamos esa esencial sonajera de tripas como una estancida de elefantes fantasmas entrando por las orejas que esas descartan. Y por primera vez nos vimos a los ojos, por primera vez nos vimos la cara de monos fundamentales, arritmicos y muertos de hambre, muertos de sed. Pude comerme tus piojos en un falso gesto de amor, sobrevivencia pura, pero eras una brújula dislocada, inalcanzable y nuestros corazones imantados de ronchas por la falta de higiene. Tal vez solo era el mío y toda la culpa de otras voces. En sí, se buscaron a sí mismos. Parió tu vientre por cesárea, el mundo reflejado en las pozas, manantiales de perros anémicos y amigos de los muertos. Y en nuestra sed bebimos agua, más caninos que nunca y en soledad vivimos el mundo, trotar de tus entrañas, eriondas, mosqueadas, lo que fue calles hizo arteria, lo que fue sangre se hizo grasa, negra como el cielo raso que nos cubrió el estómago. Se me disparan las ansias de almidonar tu cuerpo con las cibias letales, toscaderas, arena movediza, erupcionan mi piel, caen mis pupilas a un abismo infernal de psicodelia. me tirita la pera y la muera del juicio, se me llueve la frente y el incendio en mi cerebro hace estallar las verdaderas, las verdades por mi boca. Sonríes con ásperos labios de serpiente al darte vuelta y encontrarte con el fuego que mi cuerpo te regala. Sigues tu camino dejando una estela de duda en mi cabeza. ¿Por qué apagas el fuego en medio de la hoguera? ¿Qué es la justicia? Una balanza inclinada hacia el abismo. ¿Qué es el recuerdo? Una mariposa anaranjada revolviendo el tiempo. ¿Qué es el amor? Aquello que viene y va y no se cansa de girar. ¿Qué es la vida? Un navegar eterno contra estas simpatiles. Voy y vengo, vienes y vas. Quizás algún día. Quizás algún día. ¿Cuánto tiempo desecho, maltrecho, violado, humillado, atormentado? ¿Cuánto tiempo inventado, engañado, esperanzado, ilusionado? ¿Para qué? Para esparcir cenizas de los nunca jamás. Ya no más. Amanece de nuevo en primavera y será para siempre la alegría. Desperdicios cubren este suelo, perdidos y sin orden aparente. Sobre el polvo que fue piel de los gigantes hay caminos inventados que te llevan y te traen entre piedras enterradas en silencio. Donde el tiempo se detuvo hace tiempo a la orilla de la huella paralela se silencian los sonidos del cemento bajo líneas detenidas en el viento. Caminar estos senderos de improviso es destino necesario del que pasa. Se detienen sólo aves que descansan de sus viajes sobre el cielo citadino y los gritos de aquellos vigilantes son avisos que delatan a los vivos que cruzando este lugar diariamente le dan vida al terreno perecido. Sólo basta detenerse y observar un instante la belleza escondida existente en lugares tan remotos tan baldíos comenzar a entender lo incomprendido. Ver pasar esos fantasmas del pasado con su fuerza de metal en movimiento cabalgando sobre cierros oxidados que descansan en los muertos que abrazan este suelo. Es posible si te acercas al lugar donde todo permanece detenido ver la huella paralela avanzando hasta que se pierde de vista encerrada entre rejas y coligües que acompañan su corroída de espichas. El oro dijeron en el mundo pero no pudieron callar las tripas multiplicadas amplificadas por megáfonos simbólicos fabricados en la mente de algún obrero devoto del materialismo histórico y la conversación fluida ojalá en un espacio de dos por dos exactos loco él con su discurso cree en la lucha de clases y se las sabe todas lo que no sabe es que lo quieren muerto dicen que ayer pasó una bala rozándole la nariz y él pensó que era una brisa él no lo sabe y la gente lo sabe señor obrero que cree en la igualdad de los hombres usted va a estar muerto lo hará la CIA la PDI la CNI la DC la UDI o alguno de esos que saben lo que hacen quizás un gas rebelde que se niega a salir los diarios y las revistas fuera de su casa aguardan como gato no todos los días se muere alguien que cree en la libertad dicen cayó que el loro gritaron por la tele pero esa tripa no se calla y la emisión se hace imposible entonces el obrero que cree en la fraternidad internacional está según la radio local a 10 minutos y 30 segundos de encontrar la muerte ahora mientras camina por última vez la gente lo mira por la rendija y uno piensa que es Lee Van Cleef en su último duelo pero la verdad es que no le alcanza el porte cayó que el loro gritó una vieja desde el balcón mientras el marido la agarraba de las mechas pero el obrero que cree en la igualdad no se dio ni cuenta faltan 5 minutos dijo la radio y la gente se muerde las uñas pero como el obrero que cree en la igualdad no sabe que la gente sabe lo que sabe aun creyendo que todo lo sabe camina plácidamente según los medios por última vez faltan 5 segundos 4 3 2 1 pero no hay ni bombas ni disparos ni ovnis ni kamikazes ni predicadores el obrero que cree en la libertad se detiene saca su pintura spray y escribe con grandes letras pico pa'l que lee y como Harry el sucio saca una magnum 44 y se dispara en la cabeza la vida de pronto es un stop motion cayó que el loro le dijeron los callados en el patio de los callados como se desprende la flor de los rosal o se desgarra el género tirones como las olas que arroja la mar fueron enmudecido para siempre sus corazones el firmamento fue mudo testigo cómplices la soledad y el silencio inútil súplica de los allí caídos como última oración que se la lleva el viento la sangre regó la tierra tierra que en vida los cobijó no fue patria ni justicia ni guerra fueron las balas de un mando traidor sus almas su pisa justicia se buscaron sus cuerpos dejaron el agobiante sufrir sus pensamientos todos en sus seres amados se arraigaron para nunca más pensar ni tampoco sentir el pasar del tiempo fue su aliado para aquellos que en su alma la paz buscaron por el mundo fueron aclamados mas no aquellos que sus nombres perpetuaron la historia se hace con el tiempo y la distancia forma el olvido en la tierra quedan los héroes vanos y al cielo se fueron los caídos torero quiero ver si es de verdad tu risa y cierta tu mirada nunca se sabe tengo miedo torero de perder mi capa en el ruedo y arriesgar de golpe mi vida en contienda era desigual era vómito mareo era escupitajo puro era el odio amaneciendo y encendiendo la venganza no solo fuiste tú es interminable contar por todas partes sangró mi pacha entera se ofendieron espaldas en un espacio vacío de ventilaciones en un silencio adormecen los huesos corroídos más allá del destierro más allá del miedo más allá los riñones deteniendo la caída clavan en los brazos los recuerdos dolorosos de la lucha el hígado pide gritos a troquecer con el vino oscuro de los rinos la energía saluda la garganta y venta el sangre en cera del destino el corazón ha salido allá del pecho y mira con ojos compasivos bombea las vertientes intentando rescatar la pobre vida los hormones se contraen en espasmos y botados se dejan caer en el obisimo se abre el camino sin retorno y poco a poco se diluye el esfuerzo un pleito ni de nada se rompe la gente de silvestria de guardarme contigo gimileando pues el lenguaje entrego al plánico por desamar gritos flotando sobrehumano en la noche de esta cansa ojos a su vital y con el ciervo al pláneo Vuelto mágico, Valparaíso, te camino en un atardecer cualquiera, vuelto el rostro al mar, aspiro suave y profundo tu aliento mágico del puerto principal, con tus navegantes curtidos por la salinidad de tu mar sin tiempo. Valparaíso, Valparaíso, eres mágico, me subyugas, me atrapas con tus casas descolgándose cual racimos por el faldeo de tus cerros, tus tranvías cargados de gentes, sueños y pobrezas, y tu plaza Schauren, donde conversan el próspero viajero y el ilustre mendigo, tú y tu esplendor, tu esplendente mar azul, no tienen parangón en el mundo por tu magia, tu encanto y poesía. Mis palabras laten, respiran, se emocionan, se atropellan, se avergüenzan. Mis palabras invaden territorios propios y ajenos, y no puedo evitarlo. Mis palabras tienen vida independiente y ya cumplieron mayoría de edad. Gracias por ver el video. Amigos, vamos, damos un aplauso así como grande, así porque en realidad como todos los que estamos acá somos la apodestiva también en este momento. Muchas gracias a la paciencia y el esfuerzo por estar acá. Y eso, no sé, ¿alguien quiere decir unos palabras antes de prender la realidad? Soy el que vino de más lejos, más feliz que la cresta, ¿verdad? Gracias a todos. Gracias por conocerlos, queda todavía el espectáculo de la noche y ojalá nos podamos nosotros también invitar a ustedes, a algunos de ustedes, cuando hagamos nosotros nuestra actividad, también les gustaron. Y que nos ponemos nomás. Gracias, amigos. Muchas gracias. 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 Gracias.